Escuchamos a Francisco García Cabeza de Vaca en esta conferencia de prensa. A mis chiquitas, a Valeria, a Ana Sofía, a mi hijo Giancarlo, a Sergio, a mi yerno Juan Pablo, a Toño, a todos ustedes, gracias por apoyarme, pero sobre todo gracias por entender que todos los sacrificios, todo el trabajo de todos los días, no se trata de mí, es México, por México y siempre será por México. Gracias por su comprensión a mis hijas y a mis hijos. Al senador de la República, a Ismael García Cabeza de Vaca, gracias hermano, gracias por tu respaldo incondicional. Y sobre todo también a todas las gentes que me acompañan esta mañana, gracias por su apoyo, pero sobre todo gracias por su confianza. Quiero decirles que no les voy a fallar, vamos a dar la batalla juntos por el México, que sí es posible. Se han de preguntar ustedes de por qué no estoy presente en mi registro. La respuesta es clara y simple, porque soy un perseguido político. Fíjate, presidente Marco Cortés, que durante diferentes vallaneras fui sujeto a ataques, difamaciones y calumnias de una manera sistemática por parte de este gobierno represor. Pero no les bastó con esto, no les bastó con esto, ya que fueron capaces de ir más allá, de fabricar delitos, de falsificar documentos, inclusive de iniciar un proceso de desafuero. El único proceso de desafuero que ha habido en la historia de México contra un gobierno, un gobernador en funciones. Entonces, ¿esto a qué se debe? A veces nos preguntamos, ¿el mensaje era para mí o era para toda la oposición? Al final del día, el tiempo y la ley, sobre todo en la Suprema Corte de Justicia, nos dio la razón. Y si bien es cierto que en estos momentos y en estos meses hemos pasado por situaciones muy complejas y muy difíciles, tanto mi familia, mis colaboradores muy cercanos y un servidor, también es cierto que no hay arma más poderosa para combatirlo. Cuando uno es difamado, calumniado y sobre todo cuando es uno atacado a través de un gobierno autoritario, no hay arma más poderosa que la verdad misma. El tiempo y la ley me dan la razón. Y quiero decirles que a mí me enseñaron tanto mi abuelo y mi padre a jamás rendirme. Hoy no me voy a rendir y voy a estar presente físicamente el día 10 de agosto en el primer foro del Frente Amplio por México. Que no les queda la menor duda, ahí, ahí voy a estar. Y a veces me pregunto, ¿por qué hicieron todos estos ataques? ¿A qué le tenían miedo? Por haber defendido la soberanía de mi Estado, por haber defendido las energías limpias y poner muy en alto el nombre de Tamaulipas y ser el Estado energético por excelencia, al generar el mayor número de energías renovables que eran contrarias a las políticas públicas del gobierno federal que se ha dedicado a contaminar y sobre todo a querer centralizar el control de la generación de energía en nuestro país para someter a los sectores productivos de México? ¿O sería, no creen ustedes, por no haber entregado el sector salud al Insabi? Una vez más el tiempo me dio la razón. Un verdadero fracaso por parte del gobierno federal en esa política pública del sector salud. A veces también me pregunto que si no sería también por haber sido uno de los principales impulsores y fundadores de la alianza federalista. Diez gobernadores que tenían como propósito defender la soberanía de sus estados, defender la democracia y el federalismo, que querían impulsar el desarrollo de cada uno de estos estados. ¿Qué tanto les incomodó que tuvieron que iniciar una persecución política en mi contra? ¿O sería aquel día en Reynosa, en mi tierra, en Reynosa, donde en una mañanera en cadena nacional le pude decir al presidente con respeto, pero con mucha firmeza, que la politiquería que escuchamos todos los días en las mañaneras, esas ponen en riesgo a muchas personas que cuestan vidas y que no se puede andar jugando con la política. Seguramente le incomodó mucho, como también le incomodó el no haber coincidido con su política pública de abrazos y no balazos, que ha sido un verdadero fracaso a nivel nacional. Muestra de ello es la ola de violencia que estamos viviendo en todo el territorio nacional. Nos dijeron, nos dijeron que no íbamos a poder, que no íbamos a lograr poder garantizar la seguridad de las familias en México, pero lo hicimos en Tamaulipas. Recibí un estado entre los tres estados más inseguros del país, de acuerdo al mismo secretariado del Sistema Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y lo pudimos colocar en lugar número cuarto, entre los estados más seguros de México, de acuerdo a las acciones que llevamos a cabo, porque actuamos con firmeza y determinación, porque a diferencia de las políticas y abrazar a los criminales, aquí actuamos en consecuencia. Fuimos de frente contra los grupos criminales, cero tolerancia contra los delincuentes y, sobre todo, la política de que no había tregua contra los violentos. Eso generó algo que no se compra con ningún dinero del mundo, que es la confianza. Una confianza que nos permitió regresar la paz y la tranquilidad, pero, sobre todo, remover otros indicadores. Por eso es que colocamos a Tamaulipas en convertirse en el tercer estado a nivel nacional de inversión extranjera, entre los diez estados que más empleos estaban generando en nuestro país. Y, paralelo a ello, eso permitió trabajar de la mano con siete agencias de Estados Unidos, con nuestros vecinos del norte. Al ser Tamaulipas el estado más importante comercialmente hablando con Estados Unidos, nos permitió trabajar de la mano con ellos, con siete agencias de seguridad, y esto nos ayudó a poder restablecer la paz en nuestro estado. Esto, seguramente, también incomodó mucho al gobierno federal. Es por eso que yo les digo hoy en día, estoy convencido, estoy convencido de que juntos vamos a sacar adelante a nuestro país, a pesar de que nos van a dejar un país con serios problemas. Pero tendremos que llevar a cabo cuatro acciones urgentes. La primera tiene que ver con reconstruir las instituciones que han sido dilapidadas por estos gobiernos, por este gobierno irresponsable. Reconstruirlas y fortalecerlas, de tal suerte que nos permita sentar las bases, que sean tan sólidas que trasciendan generaciones completas, y no volver a permitir a que regrese un gobierno irresponsable, un gobierno que utilice la politiquería, la mezquindad, para querer seguir pisoteando las instituciones que tanto nos han costado llevar a cabo y construir en nuestro país. La reconciliación del pueblo de México. Esta es la segunda acción que debemos de llevar a cabo de manera urgente. No se puede construir un país como el nuestro, con un mensaje de odio y de rencor, como el que escuchamos todos los días. Eso solamente polariza y divide al pueblo de México. Nos han hecho creer que somos enemigos. No podemos serlo por una sencilla razón, porque somos hermanos. Somos hermanos de sangre. Sí, hermanos de sangre mexicana. Podremos tener grandes diferencias, pero nunca serán tan grandes como el amor y el cariño que le tenemos a nuestro país, a nuestra gente, a México. Eso es lo que va a unir al pueblo de México. De igual forma, vamos a impulsar... De igual forma, vamos a impulsar el desarrollo económico en nuestro país. Vamos a generar inversión y con ello oportunidades y empleos, que es precisamente lo que están buscando hoy en día nuestros jóvenes. Todos sabemos, y si no, se los comento, que la mejor fórmula para combatir la pobreza es generando oportunidades, inversión y desarrollo, y sobre todo, riqueza. Sin olvidar también que hay que apoyar a los que menos tienen. Y eso es precisamente lo que vamos a lograr. Vamos a fortalecer los programas sociales. Estos vienen corregidos y aumentados para asegurarnos que estos lleguen directamente a la gente que realmente lo necesita y que jamás vuelvan a ser utilizados con fines políticos electorales. Es importante también dar a conocerles que este gobierno... Este gobierno es responsable. Ha tratado de confundir a la población, haciéndolos creer que son ellos los generadores de los empleos. Eso es falso de toda falsedad. El gobierno tiene que generar las condiciones de seguridad jurídica, de seguridad para el pueblo de México y garantías para que los inversionistas puedan desarrollarse y llegar a nuestro país. Los verdaderos generadores de los empleos de México son los sectores productivos. Sí, esos miles y millones de pequeñas y medianas empresas que hoy en día dan lo mejor de sí para sacar adelante a sus negocios. A esos son precisamente a los que vamos a apoyar, porque tiene que haber un cambio claro y firme. Y sobre todo, entender que vamos a impulsar el desarrollo económico entendiendo toda la participación de los sectores productivos que sea posible y tan solo la participación de gobierno que sea necesario. Esto va a depender en gran medida en el impulso que le vamos a dar a los sectores productivos de México. Y hay un tema que si bien es cierto es complejo, es espinoso, pero sin embargo es el tema que más preocupa y ocupa a todos los mexicanos y tiene que ver con la seguridad. Vamos a restablecer el orden, la paz y el Estado de Derecho. Sí hay manera de regresar la paz y la seguridad al pueblo de México. Pero primero, hay que entender lo que está pasando allá afuera. Esa ola de violencia que vemos todos los días en muchas partes del territorio nacional. No es producto de la casualidad, es producto de la complicidad de estos gobiernos irresponsables que en aras de llegar al poder y mantenerse en el poder han entregado lo más sagrado que tenemos los mexicanos después de la vida, que es nuestra libertad y nuestra seguridad. Pactaron con el crimen organizado. No se puede combatir al crimen organizado siendo parte de él. Y estos gobiernos irresponsables son parte del problema. Pero déjenme decirles algo, porque tienen todos que saber que sí hay manera, sí hay manera de recuperar la paz y la tranquilidad. El Estado mexicano es muy fuerte. No hay grupo criminal en México que pueda contra la fuerza del Estado mexicano, contra sus capacidades de inteligencia, con sus capacidades que tienen de armamento, de equipos, de investigación. Estas son las clave para poder sacar adelante a nuestro país en materia de seguridad pública. ¿Por qué no lo hacen? Imagínense ustedes. Simplemente porque no lo quieren hacer o porque tienen compromisos. Aquellos, aquellos hombres y mujeres, especialmente los mandos civiles y militares con los cuales tuve el honor de trabajar de la mano con ellos, saben de mi actuar. Saben muy bien que yo no me doblo y que yo no me vendo. Y que no voy a titubear y no me va a temblar la mano para utilizar todos los instrumentos legales que estén al alcance para poder garantizar la paz y la tranquilidad para el pueblo de México. Sí es posible. Ya lo hicimos en Tamaulipas. Ahora lo vamos a hacer en México. Porque México se merece vivir en paz.